Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén súper súper bien en el día de hoy. Hoy les quiero compartir un súper truco casero que me ha encantado y me ha funcionado bastante bien. Miren cuántos megas botones se vienen por aquí. Si tú al igual que yo tienes plantas estancadas, que no quieren florecer y que necesitan una empujadita, quédate hasta el final de este video porque te traigo un remedio casero muy fácil de hacer, muy fácil de conseguir y con resultados espectaculares. Este se ha convertido en uno de mis favoritos, así que hoy te lo compartiré. Lo que vamos a utilizar el día de hoy es este súper elemento, que es muy difícil de que falte en la mayoría de nuestras casas. Casi todos tenemos este súper mega ingrediente. Estamos hablando nada más y nada menos que del arroz. En este caso vamos a utilizar arroz normal, no integral, ni arroz chino. Vamos a utilizar arroz en grano normal. El procedimiento de preparar este súper truco casero es muy fácil. Vamos a vertir en un recipiente una taza de arroz. Por si no sabías, este elemento favorece a la floración de nuestras plantas, ya que les proporciona potasio y otros nutrientes y elementos que ayudan a nuestra planta a desarrollarse. Otra cosa que he puesto a prueba y es que el arroz también ayuda a mejorar la clorofila en nuestras plantas. Así cuando tenemos plantas con hojas muy amarillas, esto nos ayudará a buscar el verdor en nuestras plantas. Ya que tenemos listo nuestro arroz, voy a agregar un litro de agua. Y esto lo vamos a dejar por 10 minutos en reposo. Si eres nuevo en el tema de jardinería y no estás enterado de que el arroz es ideal para nutrir las plantas, ya que está lleno de minerales especiales que ayudan a nuestra planta a crecer más fuertes y sanas. Como te dije anteriormente, mejorando el color en la clorofila de nuestras plantas y aumentando significativamente el porcentaje de nuestras floraciones. Este tipo de fertilizante casero que estamos preparando contiene almidón que sirve para el alimento de los microorganismos del suelo encargados de descomponer la materia orgánica en las sustancias más simples. Y lo mejor de todo esto es que es súper fácil de hacer, súper económico. Estoy segura que todos lo querrán hacer. Este tipo de fertilizante es ideal para plantas en macetas, pero también las puedes usar en plantas que están directamente en el suelo. No pasa nada, solo que tenemos que ser bien cuidadosos, ya que he visto por ahí muchas personas que le echan arroz crudo a la planta. Ya yo lo he probado y déjame decirte que esto es un error muy grave. Nunca agregues arroz crudo a tus plantas porque estás cometiendo un grave error. Esta es la mejor manera de verter el almidón y el fertilizante de arroz a nuestras plantas. Ya que si le echamos crudo, esto se va a agrandar, ya que el arroz, mientras más tremojo tiene, más se agranda, más se ablanda. Y al ablandarse, esto provoca muchas babosas en el sustrato de nuestras plantas e incluso mucha cochinilla. Así que ojo con esto. Cuando vayas a utilizar el arroz, procura diligentemente que no quede ningún granito que caiga en el sustrato, sino únicamente el agua. Pasados los 10 minutos, ya estará listo. Si quieres asegurarte de que ya el arroz haya botado todo el almidón, puedes hacer esta maniobra con las manos, como si estuvieras lavándolo. Y cuando ya el agua te haya quedado así, totalmente blanquecina, pasados los 10 minutos, estará lista para utilizar. Ahora vamos a proceder a colarla. Vamos a hacerlo aquí y vamos a utilizar un colador. Ya listo, entonces esto es lo que vamos a utilizar en nuestras plantas y ahora te voy a comentar de la manera más fácil que lo debes hacer. Yo te recomiendo que cuando vayas a utilizar este fertilizante en tus plantas, no lo hagas de manera foliar, ya que suele manchar las hojas y las flores de nuestras plantas. Debes hacerlo directo al sustrato. Lo bueno de este fertilizante es que es apto para todo tipo de plantas ornamentales, cactus suculentas, ya que no contiene ningún ácido que vaya a dañar ni que vaya a quemar. Solo que tienes que tener bien presente que debes usarlo directo al sustrato para que no te manche de color blanquecino las hojas y se vea después muy feo. Bueno, básicamente entonces lo que hace es que lo remojas así. Con esta planta no lo voy a hacer porque ya anteriormente la he fertilizado y como ves, no necesita más ayuda de fertilización, pero sí lo vamos a agregar ahora mismo en otras plantas. Miren lo que les estaba diciendo del color que esto le da a las hojas de nuestras plantas. Aparte de que el almidón que contiene el agua de arroz y los nutrientes que le aporta nuestra planta ayuda a que las hojas de la misma crezcan más ancha, como puedes ver, y más verdosa. E incluso le da un mejor desarrollo a la floración. Esta tenía ya mucho que no me florecía y después de usar con ella el agua de arroz, miren ya, lleva sus dos florecitas. La manera de aplicación, como te comenté anteriormente, es muy fácil. Solamente vas directo al sustrato y remojas bien en horas frescas de la mañana o del atardecer. Lo bueno de esto es que puedes hacerlo una vez por semana, cada semana no pasa nada. Ojo con esto, cuando lo apliques ya por lo menos durante un mes, debes dejar descansar tu planta ya que todo en exceso, aunque sea natural, le hace daño a las plantas. La dejamos descansar por un mes más y luego volvemos a retomar. Ahora, cuando ya veas que tu planta está en un tope de que está verde, está florecida, se está reproduciendo muy bien, yo soy de las que pienso que es el momento entonces de dejarlas en reposo. Las únicas plantas que necesitan que estemos sobre de ellas, fertilizando, abonando, son esas plantas que están estancadas. En el caso de estas, pues ya me empezó la floración, ya las hojas están verdes y están ya más grande que como estaban anteriormente, entonces ya es momento de dejarla en reposo. Miren esta también, esta jabordia, ya me está también creciendo porque estaba súper estancada y también lleva por acá su espiga floral. Muy bonita, todavía no ha abierto por completo, pero también le ha favorecido bastante el agua de arroz. Le echamos así en todo el alrededor y esto ayuda a las plantas a que crezcan más grande y más saludablemente. Y bueno mis hermosos, espero les haya gustado muchísimo el video de hoy, tanto como a mí. Miren qué belleza, la verdad se los recomiendo bastante porque a mí me ha funcionado y estoy segura que a ustedes también. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra arroz para saber que eres de los fieles que siempre miras todos mis videos. Dios te bendiga muchísimo y nos veremos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós!